Están las dos opciones, ¿no? Lo que pasa es que para cambiar algo afuera hay que cambiar algo adentro primero. Imaginémonos que uno dice, bueno, yo quiero ser más feliz y la conclusión a la que llega es que no está siendo feliz en la pareja que tiene. Entonces uno dice, yo sé que me tengo que separar. Ok, ¿qué te lo impide? Algo de adentro. El miedo, la culpa, ¿cómo hago para vivir separado de mis hijos? No tengo el dinero necesario para mantener dos casas. O sea, si es alguien que suponete no se tendría que encargar de la mantención, igual tiene otros temores. Es decir, ¿qué tiene que pasar? ¿Te da culpa? Por ahí decir, bueno, mira, la verdad es que es un tipo divino, me da no sé qué. Yo sé que lo hago pelotas y me separo en este momento de él. Entonces vos tenés que trabajar mucho con estas cuestiones internas para tomar una decisión. Compré algo. ¿Qué le decís a ese? Quiero saber. ¿Tiene culpa porque le parece una buena persona la pareja? Entonces no quiere hacerla sufrir, pero si no va a sufrir él o ella, ¿no? En realidad lo primero que le diría yo es que van a sufrir los dos. Porque estar con alguien que no te quiere también es un sufrimiento. Vos cuando te quedás con alguien porque te da lástima lastimarlo, justamente, perdón por la cercanía, lástima y lastimar, cuando te da pena lastimarlo, vos le estás faltando el respeto a esa persona. Vos lo estás tratando como si esa persona no pudiera encontrar a alguien que lo ame. Me quedo porque no quiero que sufra. Claro, exactamente. Entonces, ¿sabés qué? O sea, pongámonos en ese lugar, en el lugar de aquel al que le están teniendo esa lástima, ¿no? Yo no quiero que me tengan esa lástima. No te quedes conmigo para que lo sufra. Quédate conmigo si me amás, si me deseas, si todavía tenés la posibilidad de sentir que vamos a construir sueños juntos. Si no, dejame. ¿Por qué? Porque cuando nos quedamos con alguien por lástima, le estamos quitando la oportunidad a esa persona de ser feliz también. Porque le estamos quitando la posibilidad de que encuentre a alguien que de verdad lo quiera y que de verdad sueñe con él y que de verdad serotice con él cuando hace el amor. Entonces, creo que muchas veces, por no pagar el precio de hacernos cargo de una decisión que es difícil, nos condenamos y condenamos al otro, ¿sí? Entonces, lo primero que hay que trabajar es que respete al otro y le dé la posibilidad de hacer el duelo y ser feliz después. Después tenés que trabajar también el tema este de... de que nadie puede ser al mismo tiempo el problema y la solución. O sea, listo, si vos no querés al otro, sos el problema del otro. No podés ser la solución del otro. Porque entonces pasas a ser el problema tuyo, ¿sí? Entonces, ese es el punto donde tenés que ir trabajando por distintas áreas y también decir, bueno, a ver, ¿por qué tanta culpa por hacer algo que desea para ser feliz? Y ahí cada uno empieza a abrir su historia y que en eso cada paciente es distinto y ahí está, si querés, el arte del psicoanálisis que es encontrar aquello que destrabe, de alguna manera, ese mecanismo de culpa o el mecanismo de sentir que yo no me merezco ser feliz. Porque a lo mejor yo estoy poniendo como excusa que no quiero lastimar al otro cuando lo que me pasa es que yo no me animo a ser feliz. Entonces, con la excusa de cuidar al otro me quedo en una situación donde no puedo desarrollar mi vida, mis deseos. Gracias por ver el video.